Cada 15 días, calles, parques y espacios públicos estarían recibiendo mantenimiento constante en los cuatro puntos cardinales de la capital yucateca, explicó el alcalde Renan Barrera durante su recorrido de supervisión de limpieza y baldeo en el Parque Hidalgo del Centro Histórico. Si un parque como este esperamos dos meses o tres meses para darle mantenimiento, el mantenimiento es mucho más costoso y es mucho más complicado. Por eso a veces se hacen más remodelaciones que mantenimiento, de tal manera que hoy estamos haciendo este mantenimiento que acaban de ver cada 15 días, dos veces al mes, en todos los parques que están alrededor de los barrios de la ciudad de Mérida. Barrera Concha explicó que esta atención a corto plazo de los espacios públicos en Mérida tendrá como resultado un ahorro significativo para las arcas municipales en cuanto al presupuesto destinado a obras públicas. Se mantiene el mismo presupuesto, pero ¿dónde está la diferencia? Que el costo del mantenimiento es más bajo porque es más frecuente y no más costoso cuando hay que cambiar bancas o cuando hay que hacer otro tipo de cambios porque se deja mucho tiempo, espacio entre un mantenimiento y otro. De tal manera que al reducir esos costos de cambio de mobiliario urbano, lo que estamos haciendo es generar mucho mayor eficacia y mucho mayor limpieza. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chao. Eclipse Televisión Digital